En Moscú, el Parlamento le dio hoy una importante victoria a Mikhail Gorbachev al aprobar en principio su plan para evitar el colapso de la economía soviética. El plan busca poner fin a décadas de planificación central, pero no establece un programa rígido para la transacción a una economía de mercado. El proyecto promete mejorar la disponibilidad de productos de consumo. Sin embargo, podrían aumentar los precios y el desempleo. Gracias.